...esperan por usted, teléfono 237-1426, 237-2844. Así como yo, que cogí un préstamo, vea, lo estoy pagando, le cumplo a los míos, al BDA y también al país. Entonces, ¡vamos bien! El Banco de Desarrollo Europecuario concede financiamientos desde el 2% para el desarrollo de actividades agropecuarias y agroindustriales a micro y pequeños productores, organizaciones campesinas y cooperativas. El BDA ofrece asesoría en su proyecto. Visítenos en cualquiera de las 34 sucursales en todo el país. Teléfono 512-9000. BDA, el banco del productor. Gobierno Nacional, juntos haciendo un mejor Panamá. Ya estamos de vuelta. Amigos televidentes, ya estamos de regreso desde Los Pozos. Y uno que es de aquí, de Los Pozos, de Los Cerritos, el amigo Omar Voltrata. ¿Cómo no, Chilito? Muy emocionado cuando veo a esta multitud respaldando los 163 aniversarios del Distrito de Los Pozos. Motivo de mucha satisfacción. Nosotros estamos en nuestra tierra. Estamos expresando nuestra costumbre, nuestras tradiciones para que esto no muera jamás. Yo quiero felicitar a todos los presentes, a toda esa gente que ha venido con mucho corazón a apoyar a un desfile tan folclórico como el nuestro. Y encantado de que Orgullo Interiorano esté siempre en las mejores actividades a nivel del país. Chilito, muchas gracias. Gracias a ti. Aquí estamos en la tarima, ¿no? Gracias a Abelino Fría. Un gran amigo identificado con nuestras costumbras y tradiciones. Nosotros aquí, donde no se maquilla el folclor, ¿no? Las cosas se hacen al natural en esta tarima. Y vamos a aprovechar aquí, Abelino. Abelino Fría. Abelino, padrino, pelado. Si no tiene plata, no saca y jao. ¿Cómo te sientes, Abelino? Una vez más, nos alegra muchísimo. Hace poco mandamos el corte comercial con tu familia. Pero aquí estamos con Omar Voltrata en esta tarima. Oh, sí, Chilito. Muy orgulloso, muy complacido de sentirme aquí en este bello pueblo de Los Pozos. Junto a una gran persona, residente de estos pueblos, de Los Cerritos de Los Pozos. Y Omar Voltrata, toda su familia, ¿sabe? Para mí es un orgullo muy grande sentirme al lado de un hombre tan especial como Omar Voltrata. Opositor de los compositores, indudablemente. Mucho orgullo interiorano. Por la sangre corre el folclor. Lo auténtico de nuestra campiña interiorana, Omar. Gracias. Yo creo que Dios nos ha permitido un magnífico día para darle acontecimiento a un desfile tan importante en nuestra región. Así que Los Pozos se sienten orgullosos y más con orgullo interiorano. Bueno, vamos a ver lo que sigue aconteciendo aquí en Los Pozos con mucho orgullo interiorano. Y gracias a Atla Bájate la Vida Fácil con Atla. Cerrito de Los Pozos también dice presente en este gran desfile aquí en el quinto festival montañero. Amigos televidentes, orgullo interiorano. Y gracias a Julio Ernesto Barrera y a Belino Frías. Gracias, muchachos. Saludos, pueblo poseño. Orgullo interiorano les trae completito todo esto. Detalles importantes de lo que acontece en esta gran fiesta. Desde Los Pozos. ¿Qué te parece este gran evento en Los Pozos? Esto está muy bueno aquí en Los Pozos. Está encendido la fiesta en Los Pozos. Es la quinta versión del festival montañero del tambor y la carreta. Y es la celebración de los 163 años de vida distrital de este distrito de tierras altas. En Renana. Vámonos, cuco. Amigos televidentes, seguimos, seguimos con más de orgullo interiorano a través de Radio Reforma. Desde Los Pozos. Así mismo mi amarito, Chilito Higuera. Orgullo interiorano Trejos, la comunidad del Piro de Los Pozos. Cómo no, ahora viene la comunidad del Piro. Una carreta muy bonita, muy bonita, confesionada de virulí. A donde viene caña, también caña de azúcar. Así que muy bonita la carreta, la comunidad del Piro de Los Pozos. Corrimiento cabecera. Cómo no, orgullo interiorano en este gran desfile completo. Para que el público disfrute, aquellos que no han podido llegar a Los Pozos, sepan lo que aquí acontece. Un evento muy típico, muy folclórico, lleno de ese orgullo interiorano. Y gracias, gracias pueblo panameño por aceptar en sus hogares al programa más auténtico, tradicional, por excelencia. Orgullo interiorano, donde no se maquilla el folclor. Aquí se hacen las cosas al natural. Así es, mi hermano Chilito, muy natural, muy natural. Aquí todo lo que usted ve es auténtico de nuestro pueblo. Si la ausencia fuera remedio para olvidar. Chilito, ¿qué le parece? Yo no le temo al río, ni tampoco a su corriente. Yo no le temo a Dios, y a la negra de la gente. Yo no le temo al río, ni tampoco a su corriente. Yo no le temo al río, ni tampoco a su corriente. Fueron homenajeados como los grandes carreteros, paisanos nuestros. ¿Cómo se siente? Muchos años carreteros. ¿Cuántos años? 45 años de estar carreterando. Como 50 años más. Enorme Chilito, contento con esta gente de Los Pozos, tú sabes, celebrando el quinto festival Montañero del Tambor y la Carreta y 163 aniversario del distrito. Contentísimo, enorme, mira la cantidad de gente que hay aquí en Los Pozos celebrando este gran evento. Contento totalmente. Porque te quiero con el corazón. Tú me desprecias al sentirte amada. Así es la vida, nada se ha completo. Cuando se quiere más se desengaña. Porque un fracaso tengo en el amor. Este es el acordeón de Max Zapata señores y el conjunto Sentimientos de mi tierra. A mí sí me están matando los sentimientos del alma. A mí sí me están matando los sentimientos del alma. Morena del alma mía. Me estoy muriendo de cabanga. Morena del alma mía. Me estoy muriendo de cabanga. Sigue en la fila. Como no, Chilito. Podemos apreciar en esta hermosa carreta. Corregimiento de las llanas. O sea, era el pilón. Ese pilón tiene que haber sido muy trabajado. Observa también la canastita esa que tú ves ahí. Era de coger camarones, de coger chiros. Eso un poco se ve. Lo estás apreciando aquí con orgullo interiorano. En este hermoso festival. Festival de El Tambor y la Carreta. Festival Montañero de El Tambor y la Carreta. Estas expresiones artísticas propias de nuestro lugar. Estas expresiones se pueden apreciar aquí. Observa la carreta. Esto es una carreta, aparentemente una carreta de mucho tiempo, muchos años. Y sobre todo, observen los bueyes. Unos bueyes ya trabajados. Bueno, así mismo es. Señores, orgullo interiorano. Tres, dos. De verdad que encantado de estar en tu tierra. Bueno, me alegro, me alegro, Chilito. Recuerden que para el próximo año nuevamente celebremos este festival. A donde será la reina, mi hija. Mi hija será la reina el próximo año. Así que los invitamos desde ya. Para el sexto festival montañero del Tambor y la Carreta. De celebrarse aquí en Los Pozos. Señores, nos vamos a otro corte comercial. Luego regresamos desde Los Pozos. En breve, regresamos. Son sus puntos de oro. Aquí te tengo una plata. Al llegar al super, visite el centro de canje. Verifique sus puntos. Cámbialos por un cash card y tendrá más dinero para sus compras. Gracias. Sus puntos de oro son plata que tiene en el super. Sáqueles provecho en Supermercados Rey, Romero y Mr. Precios. Peluquería pro estilo. Cortes para damas, caballeros y niños. Todo en estética masculina y femenina. En la vía argentina. Atención de sus amigos. Donald Ramírez Pérez, Caterin Yariela, Concepción Montero y López Marín Aranda. ¿Estás pensando en adquirir casa propia? Ya tienes un proyecto diferente, hecho realidad, muy cerca de usted. Urbanización Mirador del Bosque. Ven y adquiera la suya ya. Modelo Santa Librada. Modelo Mercedes. Modelo Mirador. Modelo Yitzeli. Ven y conozca este exclusivo proyecto, un nuevo estilo de vida en provincias centrales. Para mayor información, visite nuestras oficinas ubicadas en el proyecto, frente a la casa modelo. Horario de atención, de lunes a sábados, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y los domingos, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Teléfono de oficina 994-0867. Ventas 6676-2793. 6678-5423. Separe la suya ya. Panadería Santa Librada en Santiago de Veraguas. El mejor pan, dulces, refresquería y la atención especial de su personal. Panadería Santa Librada. Empresa identificada con las clases sociales de nuestro país. Siempre ofreciendo productos de gran calidad, desde Santiago de Veraguas, para todo Panamá. Somos Panadería Santa Librada. Inversiones Adame S.A. El Palacio de las Botas y Zapatos de Seguridad. Distribuye las famosas botas marca Prevator, con puntera y plantilla de acero. Botas Dinosaurio, Hércules, Tigre, Especificación Americana. Y las botas de cuero de seguridad Habox Española. Botas de caucho blanca para todo uso. Sandalia para damas y botas para niños. Inversiones Adame S.A. El Palacio de las Botas. José Adame y su personal esperan por usted. Teléfono 237-1426-237-2844. Jueves 3 de noviembre, encuentro de acordeones, versión Azuero. Osvaldo Ayala, Menito Vargas y Alfredo Escudero. Jueves 3 de noviembre, en el Gran Hotel Azuero es la fiesta. Además estarán participando Isaac de León y Jonathan Chávez. Jueves 3 de noviembre, Azuero está de fiesta. Boleto de ventas, en el Gran Hotel Azuero. Rodeo Store en las tablas y en Radio Reforma. Te invita, Orgullo Interiorano. Ya estamos de vuelta. Bueno, señoras, ya estamos de regreso. Ay, ay, ay. Ay, 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 Dios mío. Está bien su tierra. Vamos nuevamente a los pozos, otro aniversario más. 163. Y salió el lotería hoy, 63. Así es. Sí, hoy salió hoy. La parada no está más grande para eso. ¿Qué te parece este evento? Oye, muy hermoso, muy, muy, muy famoso, muy típico, muy folclórico. Marcimino Brose, uno de los grandes amigos identificados con nuestro folclor nacional. Aquí con un salto grandito José Augusto, yo que fue, yo basta careta. Como no, amigos televidentes, seguimos ya, como quien dice, en este cuarto bloque, en esta recta final de lo que acontece aquí en Los Pozos, con este gran desfile. ¡Ay, ay, 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 Dios mío! ¡Ama, ama, ama, ama! ¡Ama, ama, 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 ama! Bueno, Osagusto Brose, estoy en su tierra. ¿Qué te parece el evento? La verdad, yo cada día me siento más orgulloso de ser poseño, una tierra de gente que trabaja, gente que se madruga, gente que siembra, gente que cosecha, y que día a día, la verdad, me siento más orgulloso de ser poseño de esta tierra donde están mis raíces culturales, donde cada día me siento más orgulloso de ser poseño, y más ahora cumpliendo 163 años de este aniversario de nuestros amados y queridos distritos. El público se está aportando a la altura, está cooperando con lo que es el decreto de alcaldicio, que le damos las gracias, y reiterarle, que digamos, de esa forma, enalteciendo lo que es la cultura y el fuclóo palmeño. Pueden apreciar lo que era el cepo, así era que se ponía la gente antes cuando cometían delitos, en la fiesta, mira cómo los ponían, vea, ahí sí no había escapatoria de nada, y ahí no había padrino para salvar a nadie. Traemos toda clase de cuchillas, herramientas tubas, el troncón que tiene que estar en la mata, ese troncón, también lo traemos, y traemos más que nada un entusiasmo, porque estamos en la fiesta del distrito, apoyando al distrito, siempre con todo el corazón, y haciendo esta fiesta más grande todos los años. Mucho orgullo interiorano, bien Chilito Higuera, muchas gracias. Las piladeras, algo muy tradicional acá en el interior del país, amigo Trego. ¿Cómo no? Se daban muchas piladeras, muchas piladeras en este mes de octubre, mes de noviembre, donde se pilaba el arroz tostado, donde se derraba el arroz putojeado, como se le decía. Putojeado, 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 así que es muy importante, las piladeras se daban en las tardes, en las tardes poseñas. ¡Agué! 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 Ahí estamos observando la carreta de la Pitalosa, de los pozos, en este gran recorrido, amigos televidentes, orgullo interiorano, y la delegación, oiga, aquí hay una guanábana catribulía, guanábana, hay de todo un poco allá, también orgullo interiorano y los tamboritos. ¡Por fin, Pitalosa está en candela! ¡Eh, oje, Pitalosa está en candela! ¡Eh, oje, Pitalosa está en candela! ¡Pitalosa está en candela hasta el día que yo me muera! ¿Cómo no? Ese es Ojel Pimentel, uno de los homenajeados de este año, un hombre que se ha dedicado a lo que es las tradiciones de los pozos. Hoy día lo tenemos como alaciente, pero no importa, él está aquí con nosotros Y por eso se le está haciendo este homenaje a Joel Pimentel Con nuestro orgullo interiorano, así se hace, honrar, honra Y de verdad que felicidades, oye aquí hay un cuero de qué Un cuero de culebra, un cuero de una boa, bien grande esa boa Bien grande, esa le decían ratonera, pues mucha gente también le conoce por la boa Pero bueno, es ratonera aquí en los pozos, se le conoce por ratonera Bueno amigos televidentes y todo lo bueno tiene su final El verdadero sentir de esta gran fiesta en los pozos Y me encuentro con el papá de la reina de este gran festival Sus impresiones con mucho orgullo interiorano ya despidiendo la programación Gracias a ti Chirito por hoy día importante en Distrito de los Pozos Acompañarnos en esta celebración Y felicitar a toda la gente de los pozos en su aniversario Esta cantidad de personas, algo autóctono Un desfile tradicional de los pozos con sus jueves, sus carretas y sus tamboritos Felicidades a ustedes también y a tu hija, que es tremenda reina De verdad que ahí estamos observando la carreta a ella junto a todo el don aire que le caracteriza Bueno, traigo ya para despedida Como no, gracias, gracias, gracias por venir hoy aquí a los pozos con orgullo interiorano Los invitamos desde allá para el próximo año a donde será reina nuestra hija Para seguir celebrando el sexto festival montañero de tambor en la carreta De celebrarse aquí en los pozos Agradeciéndole a Dios sobre todas las cosas que nos ha permitido estar aquí nuevamente con mucho orgullo interiorano Chirito Expresando ese sentir de un pueblo tan hermoso como es los pozos Sinceramente te agradecemos y agradecemos a este público A Dios por darnos un día tan hermoso para que aquí se haya expresado tanto folclor y tanto pero tanto sentir del pueblo panameño y del pueblo poseño Bueno, gracias amigos televidentes hoy con cámara de Pedro Sánchez Quiero agradecer a Belino Fría, quiero agradecer a Julio Teto Barrera Gracias amigos televidentes Por aquí está el abanderado de Yorkín Un mensaje al pueblo panameño ya en la despedida Bueno, contento aquí celebrando con la gente del distrito de los pozos Un año más de fundación y bueno, con orgullo interiorano Muchas gracias Lid Bueno, gracias a ti también amigos televidentes De verdad que encantado de estar aquí con ustedes en los pozos Un pueblo muy hospitalario, un pueblo de hombres trabajadores Personas muy dinámicas y sobre todo humilde en la grandeza y grande en la humildad Y como decía Chicho, hay que agradecer siempre a Dios por esta oportunidad Que nos brinda de estar en cada punto del interior del país Resaltando nuestras costumbres y tradiciones Como solo lo hace orgullo interiorano Sin maquillar el folclor, las cosas se hacen al natural Gracias mil pueblo panameño Bien, damas y caballeros El diseño que traemos para hoy, para su majestad Valery I Está inspirado en el nombre de Panamá Abundancia de peces y mariposas Y aderezado todo, absolutamente todo En recursos del medio De verdad que felicitamos al pueblo de los pozos Porque aún conservan esa técnica artesanal Por así decirlo De elaborar las carretas con recursos del medio Y es lo que hemos tratado pues de representar En la carreta para Valery en el día de hoy ¿Ves tú? ¡Vamos! 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 Atlas presentó Con Orgullo Interiorano el programa que resalta las costumbres y tradiciones de los pueblos, tamboritos, hierras las cantaderas, corridas de toros todos los sábados de 6 a 7 de la noche Orgullo Interiorano donde no se maquilla el folclor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video